¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien aquí en San Juan del Aparato, medio dormido, tercera vez que grabo la intro Hoy he tocado despertarse a las 6 de la mañana, a las 7 pillar el coche y a las 8 entrenando en Turo Doloma para el Everestein Challenge Hoy, San Juanada de nuevo, porque le estamos dando de nuevo con la Fat Biking Y de repente digo, oye, ¿y si hago un Top 10 de las 10 peores San Juanadas que has hecho en toda tu historia deportiva y no? Y bueno, así mientras la voy pensando, se me pasa antes del entreno Venga, las 3 primeras vienen casi por orden, cronológico, 2013, mes de enero Me peto el tobillo durante 2 meses, que casi me lo rompo, preparando la marató de Barcelona Bueno señora, ¿cómo estamos? Bien, eh, pues yo bien jodido Ya saben que esto iba a ser un vlog de, bueno, pues de cosas de deportes, de pies, lo tal y no sé qué Pues hoy he salido a correr y soy tan gilipollas que me divertí en el único agotero que había en el sur Y en el mes de marzo más o menos, faltando dos meses para el Ironman de Lanzarote Digo, ¿qué cojones? Es momento de empezar a hacer esas cosas que quieres hacer al menos una vez en la vida ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, eh El tema es el siguiente, voy a correr el Ironman de Lanzarote, que ahora mismo es la cosa que me hace más ilusión en esta vida Dentro de dos meses es el Ironman de Lanzarote, pues vamos para allá Contacté con Isa, contacté con prensa, les conté que no tenía bici, que no tenía neopreno, que no sabía nadar, que no sabía ir en bici Que más o menos corría bien y que quería hacer el Ironman de Lanzarote ¿Qué coño se me habrá perdido a mi señora a las 6 de la mañana en medio del mar en Lanzarote esperando para empezar el Ironman? Esto es una aventura que empieza ahora mismo, que va a durar como máximo 17 horas y que si en 17 horas no ha acabado o ha acabado mucho antes, señal que ha ido mal En manos de un entrenador, me puse en manos de Joseph A saco, a saco, tú podrás, lo vas a hacer Tío, lo hago y luego ya hablamos de... Venga, hasta pronto tío Vamos para allá Hasta luego Durante dos meses, entrené 3 horas al día, comí bien, descansé todo lo que pude, tenéis recuperadores, como si no hubiera un mañana Y de las 17 horas que tenía para hacerlo, cuando nadie, nadie, nadie confiaba en mí, lo acabé en 12 horas y 55 minutos Lo hice con una Trek de hace 10 años, edición especial de Lanz Armstrong que Joseph Agra me había comprado en su momento de coleccionista Me meé encima, la dejé toda meada, pero la cosa salió bien Joseph, tío, lo siento mucho, de verdad, he intentado que no pasara, pero no podía aguantarme y me he meado encima Y a partir de ahí, me venía arriba, empecé a buscar, quería hacer un Ironman al mes, dije, venga va, un Ironman en cada país durante todo el mundo Eh, ¿qué pasó? No tenía ni un puto duro y no pude hacerlo, con lo cual empecé a pensar que podía hacer Y vi que al cabo de dos meses, más o menos, había un Ironman en Gales Y dije, mira va, les contacto, intento ir para ahí, cogí todos mis ahorros, que era todo lo que tenía Me parecía que en ese momento tenía ahorrados como mil y pico euros, dos mil Alquilamos una furgoneta y nos fuimos, Borja, Merced y el San Juan para Gales Nada señora, esto es el Eurotúnel Que vaya mierda, que no hemos podido ni salir, ni como, voy a conectar el ordenador, aparte como Pero bueno, este ha ido a genial Sí, a parla, porque no sé que haga en Francia o en Inglaterra, porque no lo patea entero Como sabéis, un Ultraman, son 10 kilómetros nadando, hasta ese momento yo solo había nadado una vez 3,8 y en el Ironman Después de eso, el mismo día, 145 de bici, yo solo había hecho esta distancia al día del Ironman de Lanzarote Al día siguiente, 280 de bici, cosa que nunca pude entrenar hasta el mismo día de la carrera Y al día siguiente, 84 kilómetros corriendo, cosa que solo había hecho para ese propio día Nadie daba un duro por mí, casi ni yo mismo, pero me lo creí, me puse palote, lo di todo Entrené como un desgraciado, arriesgué todo lo que tenía, tanto de dinero como de media credibilidad En lo que había conseguido en Lanzarote, quedé segundo y me clasifiqué para el campeón del mundo de Ultraman En Hawái Vamos a por la tercera San Juanada Así como las dos primeras, pequé de ingenuidad, de naif, de no saber a lo que me enfrentaba En esta, pequé de eso, pero además, pequé de soberbia Ya me vine arriba, pensé que era un superhéroe Y justo 10 días después del Ultraman de Gales, se corría caballos del Benú, una de las ultras más duras del mundo 100 kilómetros, 6.000 de desnivel positivo, unos 13.000 acumulados Y dije, ¿sabes qué? Voy para allá, venga que si has corrido 84 en el Ultraman sobrado, aquí te vas a salir Uno de mis mejores amigos, Jaume, quería correrla, no tenía entradas Y yo dije, venga va, conseguí los dorsales y como regalo se los di Y nos fuimos para allá, y lo que pasó es que se me cayó la planta de los pies tres veces Básicamente porque los zapatos de montaña con los que fui Los había probado tres días antes Para hacer 5 kilómetros, 5 kilómetros Y 5 kilómetros Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas No lo hagas Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa No seas pesado y aburrido y pretencioso, no te consumas en el amor propio No lo hagas A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo Y seguirá sucediendo hasta que mueras O hasta que muera en ti No hay otro camino Y nunca Lo hubo Seguimos por la cuarta sanjuanada, dos meses después de Caballos del Ben Y hoy ahí va muy cruzado Tenía muchas ganas de hacer cosas Cada vez escuchaba más a mi corazón y menos a mi cabeza Y de repente se me planta una oportunidad de oro que no podía dejar escapar Se cumplían cinco años de la muerte de mi madre Y tenía muchas, muchas ganas de hacerle un homenaje Mi madre era creyente Y de repente se me cruzó por la cabeza el camino de Santiago Y dije, wow, el día que murió tu madre tienes que llegar a Santiago Con lo cual tienes que hacer el camino de Santiago Que son 1.300 kilómetros Porque empecé en casa de mi padre Fui en bici hasta San Jean de Piedipon Ahí empecé a correr Hice 800 corriendo Llegando a Santiago el 31 de diciembre Por la tarde Que es la fecha, el día y la hora Cinco años después que murió mi madre Los que no lo entendáis Los que creáis que esto es una burrada Puede que tengáis razón Pero... Esta es mi vida Este es mi canal Esta es mi cámara Estas son mis piernas Estos son mis cojones Mi poca cabeza y lo que sea 500 en bici 800 corriendo más o menos En 13 días porque No tenía vacaciones Y no tenía dinero para gastarme Que tenía que quedarme en albergues Gastándome 5 euros al día en el albergue 5 o 6 euros para comer Y en total en todo el viaje me gasté 300 euros o así Así que... Esta fue seguramente La sanjuanada más gorda que he hecho Pero... No venía de la cabeza Venía del alma Caricia la carretera No tengo billete de vuelta Veo tus pies en la ventanilla Están bailando con las estrellas Cuando salga el sol y desvele El secreto de nuestra existencia Hablarán de nuestra belleza Como algo que nunca se ha visto en la tierra Y vienen a buscarnos de todos los puertos Querrá nuestra magia en las tiendas Pero... Fue muy duro porque lo hice Con unas condiciones muy similares a estas Fue en diciembre Fue ese año de la ciclogénesis explosiva Lluvias que flipas Ciclones que llegaban por todas partes Nieve Mucho, 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 mucho viento De todo, de todo, de todo Y me lo hice en pantalón corto En unas zapatillas minimalistas Con una sola muda que llevaba encima Con una mochila Salomon Con un cortaviento que no cortaba el viento ni el agua Y... Sin móvil y sin nada Lo único que llegaba Es una GoPro porque el móvil se me murió No llevaba GPS Y lo que hacía era Durante 10 días 80 kilómetros corriendo cada día Con desnivel Y... Los tres primeros días 200 kilómetros de bici Cada día Pero bueno Como el motivo que empujaba estaba ahí arriba La cosa salió bien Vamos a por la Quinta San Juana La seguimos todavía por orden Dos meses después del camino Me voy a Costa Rica Pepe me dice San Juan Hay una cosa en Costa Rica Que es buen tiempo Mientras en España hace frío Como unas vacaciones en la jungla Ya verás que bien te lo pasas Y de repente me voy Creo A la carrera más puta y jodida del mundo Cada día dos mil y pico de desnivel A no sé cuántos grados Con una humedad que flipas Que me jodía las cámaras cada día Y con las plantas de los pies Que se me quedaron podridas Esto Todo esto Joder es que parece Que tengamos Pies de muertos Pero de Buah En fin Os dejamos con esta imagen de pies Y resumen de lo que ha sido El día de hoy Con cuatro imágenes Ya estamos en el coche Ya tanta nieve No se podía subir más para arriba Ya hemos hecho el entreno Estábamos en el top 5 Mira haremos una cosa Lo dejamos en 5 De momento Y mañana habrá segunda parte De like al vídeo si queréis que Mañana haya segunda parte Con la sexta La séptima La octava La novena Y la décima San Juanada De las gordas Por cierto que en la 5 En Costa Rica Es donde conocía Este pedazo de fistro Me viste apuradito ahí Joder te vi muy apurado Me acuerdo en la etapa 3 Que estabas subiendo el vídeo Nosotros estábamos subiendo el vídeo De la organización Y el San Juan decía Yo mañana no salgo Me piro Y además Intentábamos convencer Y no había forma Era como hablar con un tronco O sea no podías decirle nada Hostia que desastre Y no nos conocíamos de nadie Vaya cruzado este Bueno La peor San Juanada que hice En Costa Rica Fue que el primer día Como iba ahí de sobrado Has hecho aquí 80 kilómetros Cada día durante 10 días Sale Tan el pistoletazo de salida Y durante los primeros 10 kilómetros Salí así Es decir con los primeros Pero de estos que son campeones del mundo Y tal Pues durante 10 kilómetros Corriendo a 30 segundos Suyo tal Salí ahí a muerte Pasó por el primer avituallamiento Estaba ahí un vídeo Me ve pasar Y me acuerdo que se me queda mirando así Valentí Valentí Coge Coge Que tienes al líder ahí delante Coge Y yo pensando Me cago en la puta Quedan 200 kilómetros de carrera Y yo ya no puedo más O sea que En fin Bueno I can I'll be the again Si queréis que mañana Ah no Y mira Dejad aquí abajo en comentarios Cuáles creéis que son Las siguientes Que tienen que salir En el vídeo de mañana Yo ya tengo alguna idea Pero Oh sí Cuando hiciste tal O cuando hiciste tal cosa Y entre lo que digáis vosotros Y lo que me acuerde yo Pues lo acabo de hacer ¿Te parece bien? Me parece estupendamente Venga pues nos vamos para la ofi Que a las 12 tenemos reuniones Y tenemos todo el día por delante Para currar Venga familia Yie Yie Ha 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 ha